Nuestros amigos Aventados, Gerardo y Estef están buscando nuevos compañeros de aventuras. Por eso están realizando un casting. Veamos qué tal les va. Hola, bienvenido al gran casting especial de Aventados. Estamos buscando dos muchachos que nos puedan reemplazar. Eso está difícil, pero tenemos ya dos propuestas. ¿Y vos quién sos? Yo soy Gerardo. Y yo soy Estef, y donde quiera que Estef, contigo estaré. ¡Y somos los nuevos Aventados! ¡Los nuevos Aventados! ¡Los nuevos Aventados! ¡Tenemos la primera misión para ustedes! ¡Sí! ¡Sí! ¡El Rayamulucucú! ¡Es fácil! ¡Sin dinero, sí! ¡Sin dinero! ¡Fácil eso! A ver, como nos queremos ganar los centavitos, queremos ser los dobles de Estef ahorita. Sí, porque está duro esto. Está duro, hermano. Vamos a ganarnos ahorita los centavitos. ¡Venimos! ¡Vamos! ¡Ahí venimos! ¡Venimos! El que dice que es Gerardo, sí se parece a ver. ¿Y el otro? Nada que ver. ¿Vos crees que puedes? Vamos a ver, hombre. Le damos consejo. Allá está el puto de Molucucú. ¡Vamos, Molucucú! ¡Vamos, Molucucú! ¡Vamos, Molucucú! ¡Vamos, Molucucú! ¡Está vacío! ¡Está al otro lado! ¡Está vacío! ¡Vamos a Molucucú, Molucucú! ¡Molucucú! ¡Molucucú! ¿Qué tal, señor? Yo soy Gerardo. Yo soy Estef. ¡Somos los nuevos Aventados! Miren, queremos que nos lleve Molucucú gratis. Claro que sí. ¿Cómo no? 150 bar a cada uno. ¿Cuánto digo? Está barato el pasaje. 150 a cada uno, pero no nos puede llevar gratis. ¡Hermano! ¡Molucucú, Molucucú, Molucucú! No me vas a rebanar, Tomás. Espera, corte, corte, corte. Le estás ofreciendo dinero. Sí, lo que pasa... Pero eso no es así. ¿No es así? No, eso tiene que ser gratis. Llévate este dinero. Gerardo, Tomás. Pero no era... ¡Gratis, gratis! ¡Gratis! ¡Ganátelo! Llévenos gratis, dele. Está loco. Le vamos a ayudar desde el corredor. En la venta nada es gratis. ¡Molucucú, Molucucú! Venite, venite, venite. Venite, que yo soy aventado. ¡Soltame! ¡Bajate! ¡Bajate! ¡Soltame, que soy aventado! Si en la venta no te regalan nada, bro. La gasolina está cara. Dale, pues, vamos. ¡Molucucú, Molucucú, Molucucú! Cuando vos estabas tapando la puerta, yo tenía que entrar. Yo sé, pero es que yo quiero ser el nuevo aventado. Quiero, 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 quiero ser ganador. A ver, a ver, muchachos. Pero a la brava tampoco se puede. Yo sé. No podemos hacer nada de delictivo. Todo se pide de buena manera. Sí, sin violencia, mucha violencia. Yo pensé que esto era fácil lo que ustedes hacen porque se ve tan fácil. Es decir, que a ustedes siempre les cuesta. Está agarrando el papel equivocado. El papel de Enrique Quiñono no te sirve. No, no, no. Tienes que ser amable. Ponés una cara amable. ¿Vos? Sí. Más amable. Así es. Es que yo pensé que esto era fácil. Tampoco es teletubi. Sí, tampoco es teletubi. Yo pensé que ustedes llegaban con la cámara y el busero los dejaba montarse. Y la gente le daba todo. Ah, bueno, pero ¿y cuál es nuestra nueva misión? Díganos, muchachos. ¿La vamos a hacer? Bueno, imagino que ustedes comen también, ¿no? Sí, sí, sí. No hay duda. Uh, yo voy a comerse mucho. Yo ando tres mil pesos para comer. No, no, no. Tienes que conseguir la comida de buena manera y sin gastar ni un peso. Ok. Gratis. Acuérdese. Gratis. Gratis. Y amable. Y amable. Y así como ustedes, ¿verdad? Ok, porque yo soy Gerardo. Y yo soy Estef. Y juntos somos... Los nuevos aventados. ¡Aventados! Vamos. Vean cómo corren. Bueno, que Dios los ayude. Prita, vas a... No más, no, esperate. Esperate, así no me gusta a mí. Me costó... Esperate, suave, suave, suave. ¿Levantaste vos, poludo? Vení, vení. Esto no es así. No es así. ¿Y cómo es? ¿Cómo me vas a maltratar a un animal? ¿Cómo se te ocurre? Pero es que ustedes nos dijeron que consiguieramos comida gratis. ¿Y dónde la consiguieron a esta gallina? Una señora... Nos la regaló. Ah, mentira, además. Qué linda. Sí. Bueno, a... ¿Seguro? Seguro. Seguro. Pues, o sea, tampoco así que... Así como que la regalaron. Que regalada, ¿no? Pero, pero no nos dijeron nada cuando la agarramos, ¿verdad? Sí, no nos dijeron nada. ¿Dónde era una gallina? Obviamente, obviamente, estos dos no sirven juntos. ¿O ustedes creen que...? No, y no. No, y no. No mucho. Es que este es el idioco. Pero es que vos también. No peleen tampoco. Nunca frente a cámara. Si estaba en la cámara apagada, podías pelear. Ah, bueno. Ustedes se pelean después de... Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero mira, como ustedes no sirven, vamos a hacer lo siguiente. Ajá. Vos te vas a ir con Gerardo y vos vas a hacer la prueba conmigo. Ok. Así que somos los nuevos Aventados. Vamos a ganarnos, vamos a ganarnos. Somos los nuevos Aventados. Y gallina. ¡No, guamá! ¡Páralo! Hola, bienvenido a la tercera temporada de Aventados. Yo soy Steph. Y yo soy Gerardo. Y mis aventuras van a ser de verdad. Hombre, ¿cómo vas a decir eso? Esto es real, tío. ¿Cómo vas a decir eso? ¿No puedo decir eso? No, hombre. Es un caballo. Perdón. Me hace falta Gerardo, loco. ¿Dónde está Gerardo? Hola, yo soy Gerardo. Y yo soy Steph. Y donde quiera que esté yo te encontraré. Ah, no, no. ¿Cuándo puedo decir eso? No puedo así yo. No puedo. Pero... Yo necesito a Steph. Pero yo le puedo hacer igual. Es que no me sirve. Eso es del... ¿Qué dijiste? Yo soy Steph. Y donde quiera que esté yo te encontraré. Pues como para aventura. Hay que tráigame a Steph. Pero yo le puedo hacer como él. No. Te regañó, ¿verdad? Sí, le caigo mal. Vamos a hablar con el productor. Vamos a hablar con el productor. Siempre nos tratan mal. Venite, venite. No le hagas caso. Venite. Me caigo mal. Total. Yo nunca vi ese programa. Y de ahí... De verdad, no sirve. No, no, no. Es que yo creo que nadie... ¿Por qué nos metimos a esto, Gerardo? Hubiéramos seguido haciendo el programa. Normal. Y pero ahorita... Deberíamos que estos gordos con sus bromas valuros. Ven, ahí vamos a ver. ¿Ah? Es muy inigualable. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!